Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora ¿Qué tal mis amigos de Hola Bolivia? Nos encontramos en este momento en el juzgado donde se lleva adelante el proceso contra Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico y no puede ingresar el abogado del presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo está en la puerta, no lo deja ingresar el doctor Martín Camacho está retirándose, no lo deja ingresar está, dice, en indefensión. Veamos las imágenes Están pidiendo que Rómulo Calvo salga de la audiencia y no se quede sin abogado que lo pueda defender ¡Está Rómulo! ¡Está Rómulo! ¡Está Rómulo! ¿Oficial? ¿Oficial? ¿Sabe qué? A él no le van a hacer problemas, va a hacer a ustedes déjelo pasar a los abogados ¡Vean cómo están metiendo presos a sus camaradas! y van a permitir que hagan eso son estos mismos jueces No se olviden que las abogadas pasan, ¿no? Aquí a tres años van a ser ustedes los abogados Por favor, oficial, no sea cómplice de una ilegalidad ¡Deje pasar al abogado! ¿Ah? ¿Qué dice Rómulo? Dice que no quieren dejar pasar a nadie a ningún abogado no lo dejan no lo deja Primo Flores no lo deja que entre ningún abogado ¡Vean cómo están! Oficial, ¿qué instrucciones tiene del juez? Yo voy a salir, yo voy a salir, yo voy a salir, es conmigo el problema del Primo Flores. ¿Qué instrucciones tiene del juez? ¿Ya tiene defensa, ya tiene defensa, Ramos? Va a entrar el doctor Juan Carlos Camacho y el doctor Cae de Desma, porque el doctor Primo Flores, otra vez, me ha sacado a la audiencia, pese que no tiene ningún argumento. No tiene ningún argumento. Es un corrupto, el artículo 339 no le permite separarme del proceso. Pero es un corrupto, es un cobarde que quiere meter los presos a Ramos. Lo está obligando a que asume una defensa del Estado. Cuando hay abogados que se están prestando a ayudarlo. ¿Doctor, hay temor de que quede arrestado? El que tiene que tener temor de terminar prendido por una acción directa, porque en este momento voy a denunciarlo, es Primo Flores. ¿Doctor, ha contado bastante, porque cuál es el próximo lugar? Hemos tenido que dar la vuelta, hemos tenido que pasar por los otros pisos, porque por adelante no nos permitía pasar. Ese es el comportamiento de Primo Flores. Muy enojado el doctor Martín Camacho. Martín Camacho en este momento que tuvo que buscar una entrada alternativa, pasando por otros susgados para llegar hasta donde se encuentra la audiencia donde se ventila el proceso contra Rómulo Calvo. ¿Es funcionario? ¿Es funcionario? ¿Es funcionario? ¿O no es? ¿O no es? ¿Quiere prensa? ¿La va a tener? Ahí está la prensa. Ahí está la prensa. ¿Por qué la quiere? ¿Quiere votar a la gente de la audiencia? Permítame, señora. ¿Usted no tiene ningún... Tengo derecho porque soy crucheña, tengo derecho, tengo derecho y tengo izquierdo, solo que funciona mejor el derecho que el izquierdo, porque el izquierdo lo usa para amar a mi pueblo, no para venir a estropearlo. Y el profesional tiene que ejercer su profesión como corresponde, no abusivamente como usted, abusivo con las mujeres, abusivo con los ciudadanos que pertenecen a una institución. A ver, señor, lo único que se ha pedido en el juicio en la audiencia ha sido lo que correspondía en derecho. ¿Qué corresponde en derecho? Las normas de bioseguridad en ninguna audiencia permiten la presencia de público. Ustedes se han impuesto dentro de la audiencia. Está bien, lo hemos aceptado. El doctor Martín Camacho ayer se ha portado profundamente irrespetuoso con el juez. Es por ese motivo por el cual ha sido apartado del proceso. Cualquier otra persona, cualquier otro abogado, inclusive yo, si es que yo me hubiese portado así de malcriado, así de maleducado, así de soberbio con una autoridad judicial, yo hubiese terminado arrestado, preso. Pero ¿por qué Martín Camacho lo han apartado simplemente del proceso y lo han dejado irse a su casa? ¿Y dejar a un ciudadano indefenso con indefensión? Ahora, 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 la audiencia después de eso se ha suspendido, precisamente respetando los derechos de don Rómulo. El día de ayer, en la tarde, el señor juez mandó un oficio de defensa pública para que se le asigne un abogado de oficio. Conforme a la ley 463, mi persona se hizo presente y se entrevistó de manera privada con el señor Rómulo Calvo, haciéndole conocer que si él quería ser defendido por defensa pública o tenía un abogado particular. El mismo hizo conocer que tiene un abogado particular y correspondía hacerle firmar el formulario de renuncia que establece la ley 463 para hacer conocer al juez dicha decisión. ¿Y el presentó, entonces, a través de la firma de la renuncia del abogado de oficio? Así es, el renuncia a defensa pública. Entonces, ya el juez va a conocer estos antecedentes para que él determine lo que corresponde. ¿Usted hoy va a presentar esta audiencia? Sí, al momento de instalar la audiencia cautelar voy a hacer conocer dicha renuncia y ya el juez cautelar va a determinar lo que corresponde conforme a la ley. ¿Su nombre, doctor? No, realmente, cada show mediático que hace la oposición, la verdad, eso es una difamación y calumnia que me demuestre con pruebas que yo soy supuestamente la madrina, pobre niño, alzando el nombre del niño todavía. Qué vergüenza, de verdad. Qué bajeza de parte de la oposición mostrar y mentir al pueblo cruceño. Yo no tengo ningún vínculo, ¿no? Eso es totalmente falso. Que me lo demuestre, ¿no? Con pruebas que me demuestre que yo soy la madrina. Sin embargo, vengo una presión política ante la autoridad judicial, el ministerio público. ¿Qué se le puede responder ante estas declaraciones, no? De ninguna manera hay ninguna presión, ¿no? Más bien, si es que tanto esto ven un show mediático, ¿por qué no pedimos también a los organismos internacionales que estén dentro de este proceso? Aquí no se está vulnerando ningún derecho, más bien todos los sujetos procesales han sido notificados en la audiencia del señor Romulo Calvo. Sin embargo, entendemos que está de vendedor en este momento el diputado de Cremos. El diputado está presente en la audiencia y nosotros estamos presentes en otra audiencia también que tenemos sobre Guillermo Parada. El diputado está presente en la audiencia del señor Romulo Calvo. Gracias por ver el video.